Vamos a dibujar un jaguar con sus manchas. Primero dibújale la cabeza. Marrón. Y un hocico. Naranja. ¡Buen trabajo! Ahora dibuja unos bigotes largos. ¡Excelente! Y añádele unas orejas redondas. Naranja. ¡Maravilloso! Dibuja manchas en la cabeza del jaguar. ¡Qué bonito! Ahora dibuja su cuerpo. De primera. Dibuja unas patas para que tu jaguar pueda correr deprisa. Y dos patas más. Marrón. Y ponle manchas por el cuerpo. ¡Estupendo! Dibuja una cola larga. ¡Has hecho un trabajo maravilloso! ¡Un jaguar increíble! ¡Uh! ¡Hum! 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 ¡Ahh! ¡Hum!